Chicos, chicas, hoy os traigo una pedazo de noticia y es que Secret Lab acaba de anunciar su nueva silla gaming, la Secret Lab Evo Series 2022 que reúne lo mejor de la silla Omega y de la silla Titan del año 2020 para unificarla en una sola y traer esta nueva silla Secret Lab Series Evo 2022. Como siempre os recuerdo, tenéis el link de compra de mi código de afiliado en la descripción si queréis comprar cualquier producto de Secret Lab, ya sea una silla, un accesorio, un reposabrazos, lo que sea tenéis mi link de afiliado, desde ahí podéis hacer vuestra compra y apoyar al canal. Ahora vamos a hablar sobre todo lo que trae esta nueva silla, lo que mejora, lo que no, lo que se mantiene y de cualquier cosa y como siempre si tenéis cualquier duda sobre la silla me la podéis dejar aquí abajo por los comentarios y os contestaré absolutamente a todo lo que queráis. El envío es para prácticamente todo el mundo, tenéis envío para muchísimos países de Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, Europa bueno, en casi todos los países tenéis el envío disponible, así que podéis comprarlo desde cualquier parte del mundo os repito con mi link que tenéis en la descripción y en el comentario fijado. De hecho todo esto, vamos allá con la nueva silla Gaming Secret Lab Series Evo 2022. ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, chavalas, aquí tenéis la nueva Secret Lab Titan Evo 2022, una locura, ya veis cuántas gamas de colores han sacado, es el nuevo modelo de mi silla Gaming, es una barbaridad. Ahora pasaremos a hablar sobre las características, pero vamos, una locura y ya veis los colores que mucha gente me decía que había muy pocos colores, sobre todo en tela, pues ahí tenéis colores en tela, aquí podemos ver el verde este agua, el rosa, azul, que muchos la querían en azul, tenemos los míticos colores que había antes, mi color, el cookie, cookie sun cream, tenemos blanco, negro, gris, bueno, tenemos muchos más colores, es una locura, bueno, también después lo tenemos en cuero y todo, pero vamos, nueva versión de Secret Lab de las sillas Gaming, versión de 2022, mi versión es la de 2020, y es bueno, una remodelación, ahora os contaré todo porque Secret Lab ha evolucionado, y os contaré porque hay, o sea, han hecho pocos cambios, pero los pocos cambios que han hecho para mí son muy acertados, porque obviamente esta era ya una pedazo de silla, sigue siendo una pedazo de silla, se sigue podiendo comprar esta, pero yo creo que ya habiendo esta y si no hay mucha diferencia de precio, que ahora veremos si la hay o no, merece más la pena esta nueva versión. Bien, ¿qué han hecho entonces para ponerle este nombre? Vale, mucha gente teníais dudas y os confundía mucho el tema de que una se llamara Omega, que es el caso de la mía, esta de la mía es la versión Omega, otra se llamara Titán, otra Titán XS, bueno, no entendíais muy bien el porqué, tendríais que mirarlo bien y tal, y no se entendía muy bien. Pues ahora han unificado las dos versiones, tanto la Omega como la Titán, en esta sola, solo habrá un modelo que es la Titán Evo Serie 2022, y habrá diferentes tallas dentro de esta Titán, como os decía, aquí tenemos el tamaño pequeño, de 150 cm a 169, menos de 90 kg, la normal que es de 1,70 a 1,89 cm, menos de 100 kg, que sería la mía, y yo tendría que pillar la normal, que es la equivalente, esta normal es la equivalente a la Omega, que es la que tengo yo, la Omega de 2020, y después tenemos la XL, que es la siguiente, la para la gente más alta, de 1,81 a 2 metros, y de entre 80 y 180 kg. O sea, como veis, han unificado lo que son el modelo Omega y Titán, y Titán XL, porque ya sabéis que había tres modelos antes, pues ahora han unificado esos tres modelos en uno solo, con diferentes tallas, para que se entienda todo mejor, o sea, que yo creo que han hecho muy bien, yo creo que es una buena decisión, porque va a evitar confusiones. Ahora vamos a mirar qué características tiene. Vale, espuma fría, pendiente de patente. Bien, esto es, digamos que lo de pendiente de patente es simplemente porque todavía no han conseguido, o no han conseguido, yo creo que es que no han querido pagar la licencia, para que sea verificada. Esto es como en los móviles, cuando te ponen el IP, que es resistente al agua. Muchos móviles tienen el IP, lo que pasa es que no quieren pagar la licencia, que se lo acredita, para no tener que aumentar el precio de venta del móvil, pues aquí es lo mismo, pero con esta patente de espuma fría. Al parecer, la espuma del asiento, que recubre todo y tal, pues es un material un poco diferente. Como digo, va a ser muy similar a esta, pero va a ser un pelín diferente y mejorada. Y al parecer, para la gente que siempre me decís, pato, a mí me suda el culo, pato, yo tengo mucho calor, esa silla da calor no sé qué, pues esta nueva versión, en principio, va a dar todavía menos calor. Esta para mí ya no ha dado calor, o sea, obviamente, vas a tener calor, porque es verano, no es que te enfríen, no tiene una refrigeración líquida entre la silla ni nada, ni tienes un ventilador incorporado. Pero oye, por lo menos, quiero decir, no es el cuero de las sillas que tenemos todos, o que teníamos siempre, no es una tela común, es una tela que se nota que es de muchísima mejor calidad que las demás, y ya solo por eso, esta no da tanto calor. Y la siguiente, este modelo de 2022, en principio, debería dar menos calor todavía. Mi próxima silla va a ser de tela, lo tengo clarísimo. Muy buenas, Barok. Pues tenlo clarísimo, Cris. Es lo mejor, tío. Lo mejor. Yo te lo digo porque en el trabajo estoy en una de cuero, o sea, estoy ahí sentado en una silla de cuero todo el rato y me lo paso fatal, me da muchísimo calor, es horroroso, estás incómodo, se te pega la camiseta, todo. Y aquí, en esta de tela, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Vamos, nada que ver. Asiento patentado con base en forma de guijarro esculpido. Bueno, esto es exactamente igual que esta. O sea, no sé si cambia un pelín, a lo mejor tiene algún pelín de diferencia, pero vamos, prácticamente es muy similar a la mía. No hay gran cambio ahí. Piel sintética híbrida, así que la vale. Tenemos una nueva piel sintética de primera calidad, con el brillo y la sensación del lujo del cuero Nappa. Esta piel sintética ya la teníamos en la versión de 2020, es una de las opciones, porque, bueno, hay mucha gente que, por diseño, prefiere el cuero, porque sí que es cierto que hay modelos muy guays de cuero, de esta piel sintética, que, joder, de modelos de videojuegos, de películas, de series, hay de muchas cosas, y están muy guays y lo prefieren. Yo he de decir que sigo recomendando antes las de tela porque son más cómodas. La de piel sintética es cierto que no es como el cuero tradicional, bueno, este cuero que hay en casi todas las sillas por ahí que encuentras en Mediamar, en Carrefour y por ahí que tenemos todos, en la mía del trabajo, por ejemplo, este ofrece más calidad, esta piel sintética, pero aún así yo sigo recomendando más las de tela. Es algo mejor que el cuero normal, y este modelo aún es mejor, pero en principio la tela, vamos, es mejor siempre, da igual lo que le pongas de sintético, de piel, lo que quieras, la tela, aquí está, como la tela esta, no hay nada mejor. Tejido Secret Lab Soft Wave Plus, que es como le llaman a la tela. Bueno, se nota que esta tela es de calidad, es diferente a las telas comunes, y es por eso. Esta es un poco parecida a la tela de los tenis de correr, para que te deje transpirar mejor cuando sudas. Y por eso es básicamente por lo de que sudas algo menos. No es porque sea una tela mágica ni nada, es solamente por ese aspecto en concreto, lo de que es muy similar a la tela que se utiliza en los calzados de deporte. Y eso por eso, por eso que a la gente que suele sudar, que pasáis mucho calor y tal, esta es una muy buena opción, mucho mejor que la de piel sintética de aquí, que vimos antes, y obviamente muchísimo mejor que cualquier de cuero tradicional que encontráis por ahí adelante. Vale, seguimos, porque aquí viene la mayor locura, el mayor cambio, y lo que a mí me flipa, vamos, esto es una locura, eh. Sistema de apoyo lumbar L-ADAPT con cuatro direcciones. Soporte lumbar dinámico que se adapta a ti. Nuestro nuevo sistema de apoyo lumbar con cuatro direcciones se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, y se adapta perfectamente a la curva de la parte inferior de la espalda. Una estructura de bisagras móviles se adapta fácilmente a tu columna vertebral, independientemente de tu postura al sentarte. Disfruta de un apoyo total para tu espalda mientras trabajas, juegas o haces cualquier otra cosa sentado en ella. Es decir, tú aquí ahora, en esta silla, en la nueva versión, vas a tener aquí como una rosca, y esto se irá moviendo en la posición para adaptarse mejor a tu espalda. Es un poco similar, ¿sabéis?, a las sillas estas de masajes, ¿no?, que según que se van moviendo así, bueno, pues obviamente es para ponerlo en una posición fija, porque dependiendo de la espalda tienes la curvatura de la columna vertebral de una forma o de otra, pues tú la pones en la posición que mejor te venga, la dejas ahí, y se adapta mejor a cualquier tipo de espalda. Es una locura, eso... Porque, por ejemplo, mi hermano, mi hermano tiene una hernia discal que se hizo jugando al fútbol, vamos, que no casi ninguna silla le resulta cómoda, y esta en concreto me dijo que le resultaba muy cómoda, pero que a él, en la parte de aquí de arriba, que no daba estado bien de todo. Entonces, para hacer eso, lo que hacía era subir este cojín, se lo ponía un poco más arriba y ya lo tenía perfecto. Y ahora con esto ya no le hará falta, porque esto ya lo puede poner para que le salga así un poco para afuera, como veis aquí, como estáis viendo por aquí, le puede salir un poco para afuera y ya podrá apoyar bien la espalda. Entonces, pues, me parece una ideaza, porque, claro, no todos los tipos de espalda son iguales, y aquí veis la rosca, y vamos, a mí me parece una pedazo de idea, y para mí este es el mejor cambio que tienen, sin duda. Pero ojo, porque hay otro cambio que también mola muchísimo. Bueno, aquí vemos el respaldo alto reclinable, que es como el que tengo yo en la mía. El mecanismo de inclinación múltiple, que es esto, de poder, vamos, inclinarte así, balancearte, tipo balancín. Si tienes un bebé, lo duermes aquí. Y después tenemos el sistema hidráulico de clase 4, más corto y rediseñado. Bueno, esto es, básicamente, que va a tener un recorrido mayor, ¿no? Tendremos un recorrido mayor, lo que os decía de, podéis subir y bajar bastante. Esta ya baja bastante. Sube más que baja, es decir, se bajara un poco más, mejor. Pero subir sube muchísimo la silla. De hecho, casi me cuelgan los pies y la subo de todo. Y aquí, otro de los grandes cambios que, bueno, es un poco chorrada, pero mola muchísimo, es decir, mola muchísimo. Y es el reposacabezas magnético, o sea, es exactamente igual que este. El reposacabezas que tengo de, ¿cómo se llama? De gel de espuma viscoelástica, que es una locura, porque es eso. No es el típico cojín que encuentras en otras marcas que, yo qué sé, son de plástico, son duros o tal. Este no, este es de viscoelástico, o sea, se amolda a la presión que ejerces, ¿no? En plan, como de los colchones, que vuelve, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero es este como el que tenemos en los colchones, que tú lo presionas y vuelve a la forma. Entonces tú, una vez lo tienes aquí, pues según la presión que ejerces, se vuelve o se queda. Y eso mola mucho. Pero para ponerlo en tu altura tenías esta correa, esta cinta. Entonces, sí, tengo una mejor silla que un colchón, eso es totalmente cierto, Fandy. Tengo mejor silla que colchón, eso es verdad. Pero mucho mejor, ¿eh? Te lo aseguro. Entonces, tú lo pones aquí y con estas cuerdas lo regulas. Ahora, toda la puta silla, la nueva, va a estar, o sea, va a tener imán por esta zona de aquí, por la zona de arriba, de aquí va a tener imán. Entonces tú vas a coger, vas a ponerlo esto aquí en la altura que quieras y ya se queda ahí pegado. O sea, eso es una locura. Mola mucho, tío. Es una chorrada porque no te cuesta demasiado ajustar esto y tal. Pero vamos, te lleva ahí unos segundillos, pero así con el imán ya mola mucho más, tío. Es mucho más guay. De hecho, a mí ya me había sorprendido que esta silla tiene aquí ciertas piezas que son imantadas. ¿Veis? Esta pieza, por ejemplo, la coges y ya la pelas aquí con un imán. O sea, va todo con imanes las piezas para montarla. Por eso es tan fácil de montar, porque va todo con imanes, casi no tienes tornillos ni nada. Y por eso es súper fácil de montar. Y vamos, que eso es una poco chorrada, pero está guay. Y después, otro cambio así más chorra, pero también mola, es el reposabrazos 4D que también puedes intercambiar. Yo creo que esto está pensado de cara al futuro que sacarán... Uy, que se me ha actualizado esto. Yo creo que esto está pensado porque sacarán diferentes modelos de reposabrazos y eso lo intercambias, ¿no? O sea, es también, es este de aquí. O sea, es exactamente esto, pero esta parte de arriba, digamos, que se saca y la puedes intercambiar por otra y pegarla con imanes. Y por eso mola. Supongo que pondrán reposabrazos de diferentes colores para poder ponerlos y jugar con eso para vender más, me imagino. Pero vamos, que por lo demás es exactamente igual. Esto ya os digo que es blandito. Ya en el vídeo os lo enseño que es así blandito y es muy cómodo al tacto. Mucho más cómodo que el que tenía yo antes, por ejemplo, que era muy duro de plástico rugoso, típico de mala calidad. Este no, este es blandito. Es así como un gel también y es mucho más cómodo. Bueno, esto después también se mueve de todas las posiciones, para un lado, para el otro, para delante, para atrás. Eso lo puedes poner tú por según el tamaño de tu brazo. Si estás mamadísimo a lo mejor no te coge, pero no, sí, sí, sí que te coges. Es bastante ancho, es broma. Y poco más. Estabilidad adicional con la base de ruedas de aluminio. Esto es lo mismo. La base de aluminio también y las ruedas de poliuretano son iguales. O sea, no sé si cambiarán un pelín, pero vamos, la mía ya también es de aluminio y tiene las mismas ruedas. Y esto también es nuevo. Tiene una etiqueta NFC para saber que es verdadera, para que no os den el palo ahí por algún lado. Imagínate, la encuentras en Aliexpress y dices, hostia, pero si aquí vale solamente 100 euros. Y después te vienes sin esta etiqueta, pues ya sabéis que es falsa. Te vienen aquí con una etiqueta para saber que es verdadera y que tenéis el modelo. O sea, cada silla Secret Lab tiene su modelo y tal. Y eso, después tenéis la garantía de 5 años, igual que la mía. Y pues poco más. Aquí tenéis las especificaciones técnicas, donde os resume todo lo que hemos estado viendo. Y pues nada. Para comprarla, ya sabéis, tenéis mi link de afiliado. Y aquí tenéis los diferentes tamaños, precios, que vais viendo. Tenéis los diferentes materiales. Joder, ya hay muchos. En cuero ya hay muchos modelos, chaval. Es que en cuero hay modelos muy guapos. A ver si está por aquí el de Batman que dijo Chris. Mira, aquí está. El de Batman mola mucho. El de Batman mola muchísimo. Es precioso. Bueno, la rueda esta, para poder ajustar lo de la espalda, me parece sublime. Una ideaza, ¿eh? O sea, son esos pequeños cambios que dices tú. Dios, vale. Son tal, pero que joder. Que sí que le dan un plus de añadido y de mejor a la silla. Porque por lo demás, joder, es una silla. No puedes mejorar tampoco mucho más. Pero, hostia, me han gustado esos extras nuevos que tiene. Pero ya os digo, ya sé que son diseños muy bonitos. Pero yo os recomiendo la tela, que es el que tengo yo. Ya tenéis nuevos colores. El negro ya lo teníamos. El Cookies and Cream es el mío. Este es el que tengo yo aquí. ¿Lo veis? Tenemos el blanco. Ahora, que no sé yo esto si será blanco en un año. O seis meses, dependiendo del guarro que seas. Tenemos el rosa. Que ya teníamos un modelo en rosa, pero era de un videojuego, creo. Algo así. Y este rosa es exactamente igual que las otras, pero en rosa. Tenemos el azul. Que está muy guapo. La verdad, el azul me mola mucho, ¿eh? Yo si la hubiera comprado antes, a lo mejor me planteaba el azul, ¿eh? Me sigue gustando. Es que, a ver, este me gusta mucho. El que tengo yo me encanta. Estoy encantadísimo con lo bien que me queda aquí en la habitación y con todo. Me parece un color muy guapo. Además, muy así, muy... O sea, es que es un color que no destaca mucho, pero que es súper diferente, ¿no? No es un color típico. Entonces, por eso me gusta tanto. Y después tenemos el verde menta este. Azul agua también lo podemos llamar. No sé, verde menta. Lo he llamado aquí. Que, bueno, pues también si os mola este color y si os combina por ahí con la habitación o con lo que sea, está guapo. Y pues nada, chavales, eso. Que nueva versión de la silla Secret Lab para que sea más entendible. Pequeñas mejoras que están muy guays, que hacen que sea un plus, un pelín mejor. No esperéis un gran cambio, salvo por esto de poder ajustar la posición aquí en el lumbar. Salvo por eso no esperéis un gran cambio. Tienen las chorradas de los imanes y de los reposabrazos también que se pueden intercambiar. Pero por lo demás no esperéis gran cosa. Ah, y hay que comentar que algo que me sorprendió bastante es que parece que han retirado este cojín. Que en la versión de 2020 te viene con la silla. Este te viene con la silla y el del reposacabezas también te viene con la silla. Pues parece que en esta versión 2022 han retirado este de aquí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que a lo mejor es porque después ellos los venden aparte. Estos cojines se venden aparte, entonces si lo quieres, pues lo compras aparte. Y a lo mejor es porque consideran que ahora con esto de poder adaptar tú con la ruedecita el lumbar ya no hace tanta falta. Y bueno gente, pues nada más. Lo dicho, cualquier duda que tengáis me la dejáis aquí abajo por los comentarios que os contestaré absolutamente a todos. Yo estoy encantadísimo con mi versión Omega del 2020. Que por cierto, si queréis una versión del 2020 como la mía Omega o la Titan anterior, también las podéis seguir comprando. Esta es una nueva silla que añaden al catálogo, pero las anteriores también siguen disponibles. Y yo solo me arrepiento de una cosa. Y es de no haberla comprado antes. Porque no, lo digo en serio, de verdad. Estoy encantado con ella. Es una de las mejores compras que he hecho en toda mi vida. Y de verdad que os merece la pena, os lo puedo asegurar. Y bueno gente, nada más. Si queréis comprar cualquier cosa, tenéis ahí mi link de afiliados. Clicáis ahí, compráis vuestros productos de Secret Lab, apoyáis al canal y participáis en mis sorteos. Y poco más, dadle un buen me gusta si os ha molado el vídeo. Suscribíos para no perderos nada más. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.